El aumento del caudal del río Murrí ha causado su desbordamiento, por lo que la totalidad de las calles de Vigida del Fuerte se encuentran así, inundadas en su totalidad. Las inundaciones nos tienen perjudicados y necesitamos ayuda inmediata. Vivo muy mal con esta inundación porque tengo que pasar mucho trabajo, mucho esfuerzo que tengo que hacer en una embarcación muy pequeña para poder transportarme. Ante esta situación, el alcalde de la localidad tomó medidas en compañía del Comité de Gestión del Riesgo. Tomó como decisión declarar la calamidad pública debido a que todas las casas del municipio están afectadas por la inundación. En el total, en este momento, de 8 mil personas damnificadas. La alerta roja en el departamento permanece por los altos niveles de los ríos Cauca, Murindó y Atrato. Habitantes y autoridades de Vigida del Fuerte esperan que lleguen ayudas para atender las necesidades básicas, dado que los recursos del municipio se acabaron.